Hola mis amores, yo soy la Flaca Ramírez y quiero darle la bienvenida a este nuevo video. El video de hoy es una review o reseña de un producto nuevo que salió al mercado que es el Extraordinary Eyes x3 de Jolie de Vogue. Este producto te promete relleno y contorno de cejas en polvo, delineador de ojos y sombra. Y como suena más que perfecto, quise probarlo para todos ustedes y para mí también. Espero les guste mucho este video y podemos empezar a probar este producto a ver cómo nos va. Voy a empezar a hacer la prueba del Extraordinary Eyes x3 de Jolie de Vogue. Lo primero que tengo que decir es que solo hay dos colores. Hay un color que se llama Cinnamon y hay un color que se llama Caramel, lo cual hace muchísimo más difícil saber cuál es tu color. No hay probadores en donde yo lo compré, entonces yo lo compré Caramel, espero que sea el color. Como ustedes pueden ver, no tengo ni las cejas pintadas ni los ojos pintados. Tengo pestañina, tengo el resto de mi maquillaje perfecto, pero no tengo ni cejas ni ojos. Así que voy a empezar maquillando las cejas. Las cejas son súper importantes para mí, entonces estoy muy ansiosa de ver cómo funciona este producto. Voy a acercar la cámara a mis cejas para que ustedes puedan ver exactamente cómo va, cómo funciona y a ver cómo nos va con este nuevo producto. Según lo que entendí, lo tengo que batir y al abrirlo lo tengo que sacudir. Tiene mucho polvo, cae muchísimo polvo, no lo pueden ver, pero cae mucho polvo. Eso quiere decir que se puede perder mucho producto. Yo siempre maquillo mis cejas haciendo línea abajo, haciendo línea arriba y rellenando. Voy a comenzar a probar cómo funciona esto. Me gusta la forma de la brochita porque me ayuda a que, digamos, este borde, que es mi borde favorito de la ceja, me quede bien, bien delineadito. Voy a iluminar un poquitico con un pincel para cejas angular. Ahí pueden ver la diferencia entre una ceja y otra. Ahora voy a intentar hacer la esquina de mi ceja. Yo no es que tenga muchos problemas ahí, pero... Es difícil que me quede bonita y no que me quede rara. Hasta ahora me ha gustado. Se siente raro utilizarlo porque no estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada a utilizar lápiz y gel para cejas. Cumple con lo que promete en cuanto a cejas. Las cejas quedan perfectas. Vamos a ver cómo me queda la otra ceja. Tengo que decirles que como relleno y contorno de cejas funciona, me gusta mucho la fórmula. Es muy pigmentado para mí que me gusta tener mis cejas fuertes. Vamos a continuar y lo voy a probar como sombra de ojos. En mis ojos normalmente yo aplico un primer. Hoy solo apliqué base, no tengo nada más. Y tengo lista una brochita difuminadora para ayudar. Lo voy a volver a batir. Voy entonces a empezar a pintar mis ojos. Con la ayuda de una brochita voy a difuminar. Hay que difuminarlo mucho, pero el color es muy bonito. Sí, es como para uno todos los días. No me emociona la idea de tener el mismo color en mis cejas que en mis ojos. Pero bueno, eso es aparte. Esa es opinión totalmente personal. Voy a hacer mi otro ojo y regreso. Como sombra me gustó mucho. Me encantaría que sacaran otros colores. Y ahora el último paso es delineador. No sé cómo funciona y cómo delineador. No sé si se tenga que mojar. Voy a delinear mis ojos arriba. Y voy a utilizarlo para delinear mis ojos abajo. De todas maneras yo creo que lo voy a difuminar. Porque por su formulación no me parece que sea bueno dejarlo como bajo. Si ustedes pueden ver ahí, ahí voy a hacer la línea. Primero que todo no se ve. Ahí pueden ver que como delineador no se ve. Y no me gusta que queden líneas raras. Me gusta mi maquillaje bien difuminado. Me acaba de caer producto acá abajo. Lo cual puede ser un problema. Porque pues son bien oscuros los colores. Voy a volver a batir. Y voy a utilizarlo para la parte de abajo. Ustedes no lo alcanzan a ver ahí. Pero en la parte de abajo al yo tener un poquito de arruguitas acá abajo no se ve bonito. Entonces voy a difuminar los bordes de ese delineado que hicimos. Otra cosa que me gusta es que con esa brochita se hace muy fácil difuminar. Y se hace muy fácil pintar la línea de pestañas de abajo. Estoy viendo la pantalla de la cámara porque quiero ver. Y se ve muy bonito en cámara. Se ve muy bien difuminada. Va a repetir los mismos pasos en el otro ojo y regreso. Como veredicto final del Extraordinary Eye Sport 3. Para mí, en mi opinión, cumple dos de las tres funciones que promete. No me gustó como delineador. A menos que se utilice mojado y si se utiliza mojado. El empaque no tiene instrucciones. Lo cual lo hace muy difícil de saber. No me gusta que no tiene suficientes colores. Porque aunque estas cejas combinan con mi color oscuro de cabello. No combina con mi rubio. Entonces me gustaría que tuviera más colores. Me gustaría que yo le debo Glossacara en sombras. O sea, de diferentes colores. No solo para cejas. Porque tiene una formulación y una pigmentación increíble. Y como sombra funciona perfecto. Eso es todo lo que tengo que decir. Si lo van y lo compran, déjenme saber cómo les parece. Porque la experiencia es subjetiva. Bueno mis amores, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Déjenme saber en los comentarios qué otros productos quieren que yo pruebe en cámara. Para que ustedes sepan mi opinión. Y déjenme saber además si compran este producto. Cómo les fue con él. Y yo en la cajita de información y en la flacarramires.com les voy a dejar donde lo conseguí. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. Por favor suscríbanse a este canal. Para que no se pierdan ninguno de los videos que tengo preparados para ustedes. Y creo que eso es todo. Espero que estén teniendo un día increíble. Espero que la vida les esté sonriendo y les estén saliendo las cosas como ustedes las esperan. Aunque cuando no salen como uno las espera. Es porque hay una enseñanza que tenemos que aprender y que analizar. Los amo con todo mi corazón y espero verlos muy pronto en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!